Hola pianistas, espero que estén muy bien. Esta semana nos vamos a aprender la primera parte de la pieza, que sería, recuerden que habíamos tocado la escala de Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido, Re. Bueno, la canción empieza en descenso, ¿qué significa descenso? De arriba, hacia abajo, de esta forma, pero no empieza en Re, sino en Fa. Entonces sería... La, Mi, Re, Do trece en Do, Si, La, se regresa Si, Do. Luego voy a repetir, dura, cuatro tiempos que dan otra. La, Mi, Re, Do, Si, La, Si, Do. Si se fijan, estoy un Fa, un Fa arriba del Do central. Do central, un Do arriba, Fa arriba.